¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Mi nombre es Yuyas Rodríguez y este es el resumen de las noticias de la hora. Recordemos que dijo el presidente Martín Vizcarra tras la solicitud de asilo político de Alan García. No existe persecución política en el Perú, aseguró el jefe de Estado. En Twitter señaló que todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmó nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales señaló en su cuento oficial de Twitter el mandatario peruano. Ayer Rolando Reategui ofreció una entrevista televisiva luego de mantenerse en silencio por largos días, semanas, tras dejarse entrever que él sería colaborador de la Fiscalía. ¿Qué dijo Rolando Reategui? No quería ese desenlace para Keiko Fujimori, pero los errores políticos se pagan. El congresista fujimorista consideró que el error político de Fuerza Popular está pagando con creces es no haber apostado por el crecimiento del partido. Además indicó que Keiko Fujimori debe hacer un mea culpa. Desde el APRA señalaron que el gobierno sí debe otorgar el salvoconducto al expresidente aprista. El gobierno del presidente Martín Vizcarra a Cornejo deberá entregar el salvoconducto correspondiente a Alan García Pérez. Una vez Uruguay apruebe el asilo por el expresidente, solicitado por el expresidente, consideró el secretario general del partido aprista peruano, Omar Quesada. En tanto, desde Uruguay fueron cautos. Señalaron que ya recibieron la solicitud del expresidente y que en un plazo prudente responderá. La Cancillería de Uruguay informó que su país evaluará el pedido de asilo solicitado en Lima por el expresidente Alan García Pérez y que adoptará la decisión que soberanamente considere adecuada a las circunstancias. Bueno, el caso de Moisés Mamani acaba en un segundo plano luego de esa impactante, trascendental noticia. Pero Moisés Mamani responderá hoy ante la Comisión de Ética. La Comisión de Ética parlamentaria iniciará hoy la indagación preliminar contra el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani por los presuntos tocamientos indebidos a la trabajadora de una aerolínea comercial durante un vuelo de Juliaca y Lima. Recuerda que tu terreno está en Carabajillo. Solo ingresa a www.terreno.pe Ustedes ya saben que Compu Palace está en el corazón de Miraflores y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro, baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palace. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital.